Muy juntos de la mano solíamos pasar por estas mismas calles que me ven sollozar es tan corto el amor y tan largo el olvido me queda en el recuerdo esta dulce melodía que solíamos cantar te extrañaré donde esté y por siempre te extrañaré por lo tanto que he vivido te extrañaré porque estás en mi mente te extrañaré por lo mucho que te quiero tus manos y mis manos tu boca y mi boca tu alegría y mi alegría era nuestra verdad es tan corto el amor y tan largo el olvido me queda en el recuerdo esta dulce melodía que solíamos cantar te extrañaré te extrañaré donde esté y por siempre te extrañaré por lo tanto que he vivido te extrañaré por lo mucho que te quiero por lo mucho que te quiero por lo mucho que te quiero estar fue me SOBIA POUNTRY Jesús Gracias.